Hola que tal a todos, bienvenidos al programa número 7 de Derrabona TV Un programa con muchísima, pero muchísima información Videos, imágenes, goles, entrevistas, no se lo pueden perder Mi nombre es Sebastián Bonavetti y como siempre le agradezco a la gente de alta pinta que me viste para cada edición Estuvimos en el entrenamiento de la selección Sub-13 Vamos a charlar con Nico Moreno y tenemos un resumen imperdible Así comienza Derrabona TV Durante la jornada del sábado se disputó la octava fecha del torneo clausura 2023 en inferiores Vamos a repasar cada división y te vamos a contar los resultados, la tabla de posiciones y los goleadores Arrancamos con la décima categoría La fecha 8 tuvo los duelos entre Ferro y Loma Negra Partido que resultó empatado 0 a 0 Al igual que Sierra Chica y Municipales Cortín también empató pero 1 a 1 con Estudiantes Embajadores venció 2 a 0 a Hinojo De esta manera la tabla de posiciones en décima división Para inferiores en el clausura 2023 lo tiene como único líder y con una diferencia bastante importante al club Embajadores Con 19 puntos Lo persigue Estudiantes con 13 12 para Loma Negra 11 para el Fortini Ferro Racing tiene 6 Hinojo 5 al igual que Municipales con 3 Sierra Chicas sin sumar San Martín de Sierra Valle Para la décima los goleadores son Isaías García de Embajadores con 8 goles, con 8 gritos En lo que va del campeonato lo persiguen con 5 Segundo Jauregui de Estudiantes y Bautista y Corbe de Ferro Con 3 Miqueas y Nazar de Municipales 2 conquistas para Lautaro Piñero, Mateo Maguna y Tiziano Salazar Todos ellos jugadores fortineros Y también se suma a la lista de goleadores en décima Tiago Céspedes de Loma Negra La novena este fin de semana tuvo los duelos entre Ferro y Loma Negra Con victoria para el Carbonero 3 a 0 Y el Fortini goleó 4 a 0 a Estudiantes La tabla de posiciones Novena división para este clausura 20-23 Lo tiene como líder a Ferro con 15 unidades Lo persigue el Fortini con 13 10 para Embajadores 8 para Estudiantes 4 para Racing Con 3 puntos San Martín de Sierra Vallas Sierra Chica tiene 1 Y Loma Negra no tiene nada La novena del fútbol formativo de nuestra ciudad Lo tiene como goleadora Bautista Vivas de Ferro Con 7 goles Lo persigue Bruno Dentaro de Embajadores Con 5 y con 4 Está Nacho Diorio de Embajadores Y Valentilo González del Fortini Con 3 una lista bastante larga Tiago Veneciano Valentín Pizano Ramón Martinoia Estos últimos 2 jugadores chairas Y Felipe Giles Jugador fortinero Que también se anota con 3 conquistas En lo que va de campeonato Para la novena en este clausura 20-23 En octava Esta fecha 8 Nos dejó la victoria de Ferro 1 a 0 Frente a Loma Negra Sierra Chica venció 3 a 0 A Municipales y Estudiantes Le ganó 2 a 0 a El Fortini Por su parte Embajadores goleó 6 a 0 a Hinojo Y San Martín de Sierras Vallas Le ganó 4 a 0 a Colones y Cerros El partido disputado el día lunes Entre Racing y Luján Fue victoria para Los Chairas 2 a 0 De esta manera La tabla de posiciones Para la octava Lo tiene como líder a Estudiantes Con 20 puntos Pero muy cerquita Con 19 Lo persigue Embajadores 17 para Racing 16 para San Martín de Sierras Vallas 14 para Loma Negra 13 tiene Sierra Chica Con 12 unidades Encontramos a El Fortin En el puesto número 8 Está Ferro con 10 puntos El puesto número 9 Lo tiene Municipales con 6 4 para Hinojo Luján Y Colones y Cerros Tienen una sola unidad En octava división Para el fútbol formativo De nuestra ciudad Justo Jauregui Es el goleador del campeonato Jugador de Estudiantes Con 7 conquistas En lo que va De este clausura 20-23 Lo persiguen Con 5 Lucas Torres De Embajadores Y Santiago Ledesma De Guilfortín Alan Vivas También jugador Fortinero Se suma a la lista Con 4 goles Al igual que Tiago Zoraiz De Embajadores Con 4 gritos En lo que va del campeonato La octava fecha En inferiores Para la séptima división Nos dejó La victoria De San Martín 1-0 Frente a Colones y Cerros El empate 1-1 De Ferro Y Loma Negra Y la goleada Del Fortín 5-1 Frente a Estudiantes El duelo Entre Hinojo Y Embajadores Fue suspendido En un accidente Futbolístico Carlos Franco Jugador de Hinojo Recibió un golpe En la cabeza Y fue trasladado A María Auxiliadora Donde le hicieron Una tomografía Por suerte Salió todo bien Y únicamente Debe ser controlado Queremos destacar Que la mamá de Carlos Franco Está muy contenta Por la atención recibida Y el acompañamiento Tanto de la comisión El profe Y hasta el técnico De primera Quien se acercó A visitar De esta manera La tabla de posiciones En séptima Lo tiene como líder A Embajadores Con 18 puntos 15 para Estudiantes 11 unidades Para Hinojo Loma Negra Y El Fortín Con 7 están San Martín Y Ferro 4 para Racing 3 para Municipales Y un solo punto Para Colonia Y Cerro En séptima división El máximo artillero Del campeonato Hasta el momento Es Bernardo Peralta De Embajadores Con 8 goles Con 5 lo persigue Para Estudiantes Eros Arena Joaquín Menzi También jugador De Estudiantes Junto a Ian Pineda Tienen 3 goles Al igual que Benjamín Landoni De Loma Negra Tiago Piñero De San Martín De Sierra Fallas Santiago Gramajo De Ferro Tiago Bauer De Hinojo Santiago Gómez De El Fortín Y Baltasar Padín De Estudiantes En sexta división Los resultados Este fin de semana Tuvieron el empate Entre Ferro Y Loma Negra 1 a 1 Sierra Chica Venció por la mínima diferencia 1 a 0 A Municipales El Fortín Ganó 2 a 0 Frente a Estudiantes Y fue goleada De San Martín De Sierra Fallas Frente a Colonias Y Cerros El partido pendiente Disputado el día lunes Entre Racing Y Luján Tuvo la victoria De los Chairas 4 a 1 Frente a los Lujaneros De esta manera La tabla de posiciones En sexta Lo tiene como puntero A Embajadores Con 17 puntos Muy cerquita Está San Martín De Sierra Fallas Y Sierra Chica Con 16 14 para Racing 13 para Estudiantes 12 para Loma Negra 8 puntos Para Ferro 7 unidades Para El Fortín Y Municipales 3 tiene Luján Colonias Y Cerros No tiene nada En sexta división Sebastián Victorero Es el máximo Artillero Del campeonato Con 6 Conquistas Para Loma Negra Lo persiguen Lautaro González De Municipales Y Ulises Pantaleo De San Martín De Sierra Fallas Con 5 goles Con 4 Están Isaías Aguirre De Sierra Chica Mateo Novo De Estudiantes Alexis González De Alexis González De Alexis González De Municipales Uriel Morione De Loma Negra Tobías Garro De El Fortín Y Tobías Salicio De San Martín De Sierra Fallas En Quinta Sierra Chica Goles Encontramos a Juan Frente a Sierra Bozalev Bozalev Preparador Embajadores Fortín Le ganó 5 a 2 A Racing Azul Fue Victoria De Ferro 2 a 0 Ante Municipales Y Sierra Chica También venció 2 a 0 A Racing Blanco En la categoría Sub-14 El Fortín Perdió 4 a 0 Con Sierra Chica Racing Le ganó 4 a 1 A Municipales Y Estudiantes Venció 1 a 0 A Embajadores Por su parte En el Sub-16 Estudiantes Venció 3 a 2 A Ferro Y Municipales Le ganó 3 a 2 A Racing Se jugaron Los postergados Del fútbol Formativo Femenino Para este Torneo Clausura Correspondientes A la sexta fecha Los resultados En Sub-14 Municipales Y CAE Empataron 0 a 0 Y Racing Le ganó 4 a 1 A El Fortín En Sub-16 Fue victoria De Racing 8 a 1 Frente A Las Fortineras Las posiciones Para el fútbol Femenino Formativo En Sub-14 El líder Es Estudiantes Junto a Municipales Con 17 puntos Cada uno Racing Tiene 13 Sierra Chica 12 unidades Embajadores 4 puntos Sin sumar El Fortín En Sub-16 La tabla de posiciones Es liderada Por Racing Con 16 puntos Muy cerquita Lo persigue Estudiantes Con 15 12 para Municipales 4 para Ferro El Fortín No ha conseguido Sumar En lo que va Del campeonato Una adolescente Alemana De 16 años Debutó En un partido Oficial Con la camiseta De Municipales En el campeonato Oficial De divisiones Formativas De la Liga De Fútbol De Olavarría Se trata De Irmela Que ya se dio El gusto De salir A la cancha En un partido Oficial La joven Europea Llegó a Olavarría En el marco De un programa De intercambio Cultural Y no se quiso Perder la experiencia Y la pasión Por el fútbol Argentino Bienvenida Hubo actividad En la primera divisional B Organizada por la Liga De Fútbol De Olavarría Recalde Venció 3 a 0 A Muñoz Y Colonia Cicerros Le ganó 4 a 1 A Villa Magdalena De esta manera Las posiciones En primera división Lo tiene como líder A Colonia Cicerros Con 23 puntos Lo sigue Croto Con 18 15 Tiene Muñoz Independiente De San Miguel Tiene 13 12 para Recalde Y cierra la tabla Villa Magdalena Con 3 puntos En reserva Recalde Cayó 5 a 4 Con Muñoz En un verdadero Partidazo Y empataron 1 a 1 Colonia Cicerros Y Villa Magdalena La tabla de posiciones En reserva Lo tiene como líder A Colonia Cicerros Con 23 puntos Seguido por Recalde Con 13 Al igual que Muñoz 12 para Croto 8 para Independiente Y 7 unidades Para Villa Magdalena Los goleadores De la primera B Organizada por la Liga de Fútbol De Olavarría Mauricio Milanesi 8 goles Para Croto Germán Vizcaíno 7 conquistas Para Recalde Y Elías Rodríguez Jugador de Colonia Cicerros Que se suma a la lista Con 6 goles En reserva Los máximos Los artilleros Tienen 3 goles Cada uno Emanuel Lafite Para Colonia Cicerros Fermín Astiz Para Independiente De San Miguel Enzo López De Recalde Y Matías Castillo Para Muñoz Otro de los grandes momentos Que se vivió Este fin de semana Fue el debut Oficial de Tiago Acosta Categoría 2007 En la reserva De Colonia Cicerros En la primera B Esto lo convierte En el primer chico Del club En inferiores En debutar En reserva Recordamos que Colonia Cicerros Es Uno De los clubes Más nuevos Que forma parte De la liga De fútbol De Olavarría Felicitaciones Tiago Se viene La décimo Cuarta fecha Del torneo Oficial 20-23 En la primera B Que tendrá Los duelos Entre Muñoz E Independiente De Colonia San Miguel Recalde Recibirá A Colonia Cicerros Y Croto Se medirá Ante Villa Magdalena El domingo La cámara De Derrabona TV Estuvo presente En el Ricardo Sánchez Para el partido Entre El Fortín Y Racing Un encuentro Que tuvo Absolutamente De todo El Chaira Lo ganó 2-0 Y acá Le dejamos Los goles De la jornada El Toro Tarasco Por duplicado Una de las figuras De El Mediodía Junto a Pablo Mujica Hubo Varios Expulsados Uno de ellos Ayrton Palmieri Quien según En línea Festejó el gol Hacia la gente De El Fortín Cuando se estaba Yendo de la cancha Una botella Cae cerca De él Y se arma Realmente Un revuelo Bárbaro Tenemos Estas imágenes De ese momento Del doses Bárbaro Subido En el parque Carlos Guerrero, Estudiantes, venció 4 a 1 a Sierra Chica con doblete de Ramón Galotti. El inoxidable Juan José Longini, a quien se lo vio emocionado una vez finalizado el partido. Les dejamos los goles del encuentro y agradecemos al club por la difusión de los mismos. Como cada fin de semana y bajo el seguimiento de las cámaras de Derrabón ATV, te contamos los jugadores que tienen la posibilidad de debutar en la primera división de sus respectivos clubes. En este caso te vamos a mostrar a Juan Pérez, categoría 2005, quien hizo su debut con gol, con la camiseta de Sierra Chica, fue frente a Estudiantes en primera división. ¡Felicitaciones Juan! San Martín, en el Pozo Serrano, empató 1 a 1 frente a Municipales. Fue el último partido de Francisco Fatiga Russo como entrenador de Municipales. Una de las noticias de esta semana fue que finalizó el trabajo de Francisco Russo y Jorge Masson como DT y preparador físico de Municipales. Aunque Fatiga continuará ligado a la institución como manager deportivo. También de Municipales tenemos que contarles que vuelve a trabajar José Luis Prevetera como coordinador de inferiores. Y el técnico que va a hacerse cargo de la primera y la reserva es nada más y nada menos que Gabriel Sensacua. Estará acompañado por Adrián Rodas como ayudante y Martín Millet como entrenador de arqueros. El profe será Juan José Martínez. Ferro venció 2 a 1 a Hinojo en un polémico partido primero. Los dejamos con el gol de penal de Maximiliano Gargalione, quien está por llegar a los 600 partidos con la institución carbonera. A raíz de lo sucedido en el partido de primera división, Hinojo largó un comunicado en sus redes sociales muy enojado con el árbitro del encuentro, Lisandro Rodríguez. La asociación de árbitros repudió el comunicado y respondió lo siguiente. Espigas y Loma Negra empataron 0 a 0 en cancha de Sierra Chica. Y aquí les dejamos esta tajada impresionante de lo que fue este encuentro. Embajadores goleó 5 a 0 a Luján en su cancha. Aquí están los goles del encuentro. ¡Gol! En otro de los debut que tuvo este fin de semana fue el caso de Tiago Pintos, categoría 2006, con la camiseta de embajadores en primera división frente a Luján. ¡Felicitaciones, Tiago! Pasamos en limpio entonces los resultados de este fin de semana para la primera división. Estudiantes le ganó 4 a 1 a Sierra Chica. San Martín empató 1 a 1 con municipales. Fue victoria de Racing 2 a 0 frente a El Fortín. Embajadores goleó 5 a 0 a Luján. Ferro venció 2 a 1 a Hinojo y empataron 0 a 0. Espigas y Loma Negra. De esta manera, la tabla de posiciones en primera lo tiene ahora sí como único líder al Chaira, a Racing, con 18 unidades. Lo persigue nada más y nada menos que Estudiantes, con 17, 16 puntos para Embajadores, 15 tiene El Fortín, Ferro y Espigas tienen 11, 10 para San Martín de Sierras Vallas, 9 unidades para Municipales, 7 puntos para Sierra Chica. Con 2 encontramos a Hinojo y Loma Negra. Luján no ha conseguido sumar en lo que va del campeonato. Los goleadores en primera división. Ramón Galotti de Estudiantes, 8 goles en lo más alto de la tabla. Nicolás Lareu de Embajadores lo persigue con 6, al igual que Juan José Longini de Estudiantes. Lautaro Crivelli tiene 5 goles, también jugador Bataraz. Y por Estudiantes, con 4 goles, se suma Franco Vignale. También con la misma cantidad de conquistas están Emanuel de Cortázar de Sierra Chica, Marcos Bonavetti de El Fortín, Rubén Tarasco de Racing y Nicolás D'Affara de Embajadores. En reserva, este fin de semana, Espigas empató 1 a 1 con Loma Negra. San Martín empató 3 a 3 con Municipales Estudiantes. Venció 2 a 0 a Sierra Chica. Racing le ganó 3 a 1 a El Fortín. Y también igualaron Ferro e Hinojo 1 a 1. El próximo martes 10 de octubre se va a completar la fecha entre Luján y Embajadores. Matías Pansardi, jugador de la 6ª División de San Martín de Sierra Valla, se puso los guantes luego de la expulsión que recibió el arquero del León Serrano. Daniel Riquelme, de InfoZ, nos envió este video de la tajadón del arquero de Hinojo en reserva. La tabla de posiciones hasta el momento lo tiene como líder a Estudiantes con 18 puntos. Lo sigue con 16, Racing y El Fortín. 14 para San Martín de Sierra Valla, 13 para Embajadores. Con 8 unidades están Municipales y con 7, Ferro, Sierra Chica, Hinojo y Luján. Un punto para Espigas y para Loma Negra. En reserva, los máximos goleadores son Eber Palacios, jugador Chaira con 6 goles, y Axel Arce, jugador del Fortín, también con 6 conquistas en lo que va del campeonato. Con 5 goles, Nelson Mancuello de Embajadores, Tomás Palacios de San Martín de Sierra Vallas, Joaquín Moyano para Estudiantes y Lautaro Marín, jugador fortinero. Con 4 se suman Rodrigo Rodríguez para Municipales y Fermín Colman para Racing. La próxima jornada para el torneo local, clausura 20-23, tanto en primera y reserva, será la octava y tendrá los duelos entre Loma Negra y Luján. Embajadores va a recibir a El Fortín. Municipales se medirá ante Espigas. El puntero Racing jugará frente a Hinojo, Sierra Chica hará lo propio con San Martín de Sierra Vallas, y Ferro se medirá ante Estudiantes.